El polo norte podría desaparecer en 2020. El 70% del hielo del Ártico podría perderse el próximo verano al desprendimiento de un bloque de hielo antártico de 500 km2. Nos enteramos que más de 4.000 oceanógrafos reunidos en Estados Unidos han pronosticado que la desaparición afectiva del polo norte comenzará a ocurrir en el 2015. Lo que es más grave es que en el verano del 2020 los hielos del dicho polo estarían retidos por completo. Los científicos han afirmado que el proceso ya es irreversible, con un deterioro sin vuelta a causa del calentamiento global. El investigador español Carlos Duarte indicó que se está empezando a pensar en esta pérdida de hielo como uno de esos procesos que llegan a un punto sin retorno y que posiblemente hayamos ya cruzado. La realidad indica que, aunque el Ártico recupera hielo durante las estaciones del otoño y el invierno, este apenas tiene un espesor de medio metro, es decir, cuatro veces menos que el hielo al que reemplaza. Por lo tanto, este nuevo hielo no puede resistir el calor del verano. Aunque tal vez sea demasiado tarde, las conclusiones científicas son evidentes. La sociedad internacional debe actuar ya mismo y comprometerse en forma definitiva con la protección del medio ambiente. Si el daño ya existe, al menos hay que tratar de minimizarlo para que sus consecuencias no sean fatales. Las generaciones futuras lo agradecerán.